Música Falta el aire y sobran moscas este domingo de enero. El sol fríe las chicharras. Duerme un matungo a su lejo. Algunos pollos con árganas están de picos abiertos. En los charquitos de sombra hay unas guachas bebiendo. Por los caminos calientes pasa la siesta en su lerdo. Ojos azules de cardo curiosean desde lejos y asoman por las goteras ojos azules de cielo. Pero todo es dulce de tan pobre. Junto al rancho de estanteo que está con los cuatro codos deshilachados de tiempo subasta un rematador las pilchas de un criollo viejo. Saben, hay muchos interesados. Son vecinos todos ellos. Muchachos que hasta hace poco le llamaban el abuelo. Y recostado en el palenque los mira tristón el viejo. Han ido a comprar barato cosas que no tienen precio. Y piensa con amargura. Ya no da criollos el tiempo. ¿Qué vale este par de espuelas? Y las rodajas de fierro son como dos lagrimones que llorasen por su dueño. Con ellas salió a ganar hace ya muchos inviernos. La novia en un bagual blanco. La vida en un bagual negro. Los mozos suben la oferta. Doy diez, quince, veinte pesos. Disputan como caranchos el corazón del abuelo. Al escucharlo se pone rojo de vergüenza el seibo. Son suyas las nazarenas. Dice a uno el martillero. Le han vendido las lloronas. Hoy por desgracia. Hoy tan luego. Que en el palenque la vida tos subagual más negro. Y piensa con amargura. Ya no da criollos el tiempo. Sacan a la venta un poncho. Ande le garúan los flecos pa' mojarle los ojos al que se lo lleve puesto. Tiene la boca surcida. Y lo gastó tanto el tiempo. Que al trasluz del calamaco. Se ve la historia del dueño. Guampas, chuzas, pacones. Lo llenaron de agujeros. Pero su filosofía. Siempre le puso un remiendo. De día, con un celeste. De noche, con un lucero. Doy por esa pilcha. Tuita la plata que tengo. Subo una onza a la oferta. Si no hay quien da más. Si no hay quien da más. Lo quemo. Entonces, cae el martillo en lo duro del silencio. Un joven se lleva el poncho. Y allí cerca está el gaucho viejo. Temblando de frío en una tarde de enero. Y piensa con amargura. Ya no da criollos el tiempo. Así pierde en la bajada. Tuito lo que ganó en el repecho. Una a una. Las ovejas. Pilcha por pilcha. Su apero. Quisiera salvar del lote su mancarrón a su lejo. Pa' que lo agarre esta noche en un caballo estrellero. No tiene más que uno. Y se lo quema el martillero. Señoras y señores. Allí. Allí termina el remate. Cobró su cuentita. El pulpero. Ahora sí. Al verlo tan amargado. Tan deshecho. Todos los rumbos arrollan los lazos de los senderos. Y están esperando al viejo. En cuanto quiera salir. Lo van a dar contra el suelo. Pero aquellos mozos se acercan a defenderlo. El más ladino le dice, entre temblón y risueño. Todos compramos sus pilchas pa' salvárselas, abuelo. Aquí tiene sus espuelas. Aquí tiene su azulejo. Uno le trae en los brazos igual que un niño el apero. Y otro, otro le entibia las manos con aquel poncho de flecos. Y el otro, que no compró nada, le estampa en la frente un beso. Porque sigue dando criollos. Muy lindos criollos el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!